¡Suscríbete al canal! ¡Revolucionario! ¡Antiimperialistas! ¡Salistas! ¡Entrenados y equipados! ¡Con material de guerra de alta tecnología! ¿Qué lo impulsó a ser en este momento autocrítico? ¿Qué cambió en Clíber Alcalá luego de ser leal a Chávez en este momento? Yo soy el Clíber Alcalá que está ahí. Sigo siendo chavista, sigo siendo antiimperialista, sigo siendo socialista. ¿Por qué no es madurista? Porque Maduro no representa el chavismo. Porque Maduro se divorció de la ética. Porque Maduro constantemente nos miente. Porque Maduro ha llevado al caos al país. Porque Maduro no respeta la disidencia. Porque Maduro no respeta nuestra constitución nacional. Porque Maduro, muchas otras cosas más te podría decir acá. Porque Maduro se alejó. Se alejó del objetivo principal de lo que hacía el comandante presidente como gobierno. ¿Se perdió el legado de Chávez en estos tres años? No se perdió. Lo destruyeron aquellos que asumieron en abril del 2013. Que de forma grosera jugaron con ese legado. El comandante Chávez había que resguardarlo, no destruirlo. Entonces hoy vemos a una población que creía en Chávez y ahora odia todo lo que se dice de Chávez. Aquí ahora vemos gente insultando a Chávez cuando tendría que insultar a otro destinatario. Yo sigo ratificando las palabras de ese aniversario de 20 años del 4 de febrero. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Creo que se pervirtió y se desvió totalmente el gobierno. ¿Usted tiene aspiraciones de algún cargo público? ¿El ser gobernador o el presidente? En este momento no. No tengo ninguna opinión. ¿Pero no lo descarta? Nadie puede descartar ninguna posición que se pueda generar a futuro y el tiempo genera cambios. Pero en este momento no. En este momento yo creo que el interés fundamental que me mueve es evitar que continúen destruyendo al país. Han habido designaciones generales. La última designación por parte del presidente Nicolás Maduro fue darles poderes absolutos en materia de distribución de alimentos y de poder de decisión, incluso a nivel de industrias, a nivel de empresas en nuestro país, al general en jefe Vladimir Padrino López. Yo quiero compartir el artículo 328 de la Constitución que si lo pueden por favor colocar en pantalla. Entre otras cosas que dice el artículo 328, la Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional sin militancia política organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional de acuerdo con esta constitución y con la ley. ¿Y en este momento va a generar en algo algún beneficio o alguna mejora en la situación de escasez de desabastecimiento, la designación de militares o la militarización en este caso del sistema económico de nuestro país? Todo el lado es que a un compañero de Padrino López le habían dado poderes absolutos. Yo no estoy muy seguro de que le hayan dado poderes absolutos porque la operacionalización de la misión en lo que va de año no ha generado ningún beneficio a lo que se refiere al destinatario. ¿Qué lectura se le da a la designación de Padrino López? Yo creo que fue utilizar a un elemento que tiene condiciones éticas bien establecidas como el escudo, hemos utilizado a la fuerza armada como escudo protector y que hacia la fuerza armada se dirigen todos los ataques. Que la fuerza armada sea la más afectada en el control de daños que se va a generar en estos meses y en los que están provenientes. Creo que esa misión era una misión que para solucionar tenía que haber producción. No hay producción. ¿Hay guerra económica? La guerra económica, yo lo he dicho al cansancio, la generamos desde el gobierno, la generamos con Cadill. En diciembre del 2012 el presidente dijo que había unos malandros que se habían llevado entre 20 mil y 60 mil millones de dólares. Y que eso estaba plenamente identificado y debería estar plenamente identificado porque el país necesita saber quiénes son esos malandros. Que esos malandros se llamen al botón y se recuperen esa pérdida de dinero. Y no pensar que vas a recuperar 4.500 millones de dólares en la selva venezolana destruyéndolas, destruyendo a nuestras genias indígenas. Para volver un momento al tema anterior, ayer escuchaba una grabación en radio de un capitán yecuana del CAURA que decía a nosotros no nos han hecho consulta previa. Entonces el presidente Miraflore hace una comparsa diciendo que sí, que él con la comparsa hizo consulta previa con todos los pueblos indígenas. Es la irresponsabilidad constante. Por eso es que yo no soy madurista. Por eso es que yo sigo siendo chavista y crítico. General, antes de pasar a la participación de Twitter, que es muchísima, además a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página, han pasado ya más de 17 años de revolución. Usted no se siente corresponsable de esta crisis que estamos pasando, yo creo que todos los chavistas son responsables. Y por eso estoy aquí, asumiendo mi responsabilidad. Porque yo también estuve con el comandante presidente en los cuarteles, haciendo el trabajo para fortalecer la revolución. Si Chávez viviera estaríamos en la misma crisis en este momento. Si Chávez viviera estaríamos en mejores condiciones absolutamente de lo que está pasando ahorita en el país. Yo creo que había una irresponsabilidad, una falta de decir al país, mire, estamos en una situación crítica que no se debe decir ahorita, se debe haber dicho hace tres años, tenemos que asumir. El profesor Jordán informó a toda la militancia, a toda la dirigencia del partido de las situaciones que se estaban presentando. ¿En qué momento? Porque fueron las medidas que se tomaron que afectaron la economía. Él lo hizo en su momento. Pero el problema es, no es que tú tomes las medidas, sino que se puede hacer las líneas. Pero tú no puedes tomar medidas exitosas cuando tienes un conjunto de malandros, que es lo que están buscando el negocio, donde 10 millardos representan 2 para el pueblo, donde 100 representan 20. Es imposible, es imposible que cualquier modelo político, llámese capitalista, llámese socialista, llámese como usted quiera llamarlo, si hay una corrupción dada y medida como se presentó en Venezuela, salga adelante. Por eso es que Venezuela, siendo un país rico, un país de grandes riquezas, hoy somos un país pobre, sin medicina y sin comida. General, hay mucha participación a través de nuestra cuenta en Twitter, a la primera página, pero se la presenta de inmediato mi compañero Gabriel Label. Efectivamente, estén en 7, 23 minutos de la mañana. El Mayor General Clíber Alcalá Córdole, es un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en primera página. General, le vamos a solicitar, sí, por favor, su colaboración con respuestas precisas para de esta forma darle la mayor cabida posible. Cuando usted fue jefe de la red higuaiana, ¿cuántos militares fueron presos por la minería ilegal? Primero, cuando yo llegué a la red, muchos se fueron de la red. De la región porque, por razones obvias, como se fueron de Valencia, cuando llegué, aquellos comprometidos con los ilícitos que se hacían en Valencia, y como se fueron en Maracay, aquellos que estaban comprometidos con los 42 casinos que había en Maracay. O sea, cuando yo asumí mi responsabilidad, asumí señalando, incluso guardó, que reposan en mí, los documentos de solicitud de aquellos militares que estaban involucrados en cobrar oro, por ejemplo, en un imán que cobraban 5 kilos de oro mensual para un jefe militar, que después lo vi ascendiendo el día que yo me fui de baja, y que después el comandó un componente, y que después creo que rectificó el presidente Maduro, posiblemente mañana lo incluyo nuevamente porque al carácter lo señaló. Él sabe a quién me refiero. ¿Y por qué no puedo decir el nombre, general? Porque yo no voy a señalar personas aquí, porque yo tengo la información, pero creo que sería yo también, estaría yo violando el derecho a la defensa que rige aquí la condición, algo al señalarlo. Seguimos revisando más comentarios, general. Hay, por cierto, muchas personas, Mayor General Alcalá, reclamando su mención a las personas con autismo en aras de los mensajes que hemos recibido, pues, varias personas le han manifestado su inconformidad por haber hecho mención a personas con autismo. Pido disculpas a aquellos que se sintieron afectados al referir eso al presidente. Seguimos, general, arroba supermoya, le pregunta, ¿por qué usted esperó tanto para hablar y decir tantas cosas en contra del gobierno y no lo hizo antes? No, yo lo hice a mi nivel, yo lo hice, se lo hizo al comandante Hugo Chávez, se lo hice, lo hice constantemente, recordemos mi pasaje por Valencia, yo hice señalamiento, incluso, me acuerdo yo de Yané Carraquilla, una vez que el comandante residente me ordenó mandar un sargento a Tocullito, y yo sabía que ese sargento iba a la muerte, porque había sido solicitado para ese entonces gobernador, y yo antes le dije al presidente, yo cumplo la orden, llamé a Yané Carraquilla, Yané Carraquilla, este muchacho, por orden del presidente, yo lo tengo que mandar Tocullito, pero yo quiero que él le dé su versión al presidente por la audición. Y se la dio, y se solucionó, y hoy está de forma inadecuada en el ramo verde. Seguimos revisando, general, arroba M. Franco, FG19, le pregunta, general, ¿qué opina su hermano acerca de su postura política ante este desastre? ¿Él cree que todo está bien? Mi hermano, ayer lo decía por un Twitter, nadie me va a separar de él, el vínculo que existe con él, constantemente hablo con él, hablamos de nuestra relación familiar, y hablamos de temas que sólo él y yo tenemos en forma privada que entendernos. Seguimos revisando rápidamente, general, arroba Alan HMC, le pregunta, ¿cuál es su posición con el referéndum revocatorio y las recientes declaraciones de la rectora Ativizay Lucena? Bueno, yo creo que con ese tema, recordemos la anterior actividad de la doctora Ativizay Lucena, donde salió muy imprecisa, muy nerviosa, para esta nueva salida a los medios de comunicación, se preparó muy bien, utilizó la matemática para burlar, diría yo, para engañar al pueblo y para quitarle el derecho constitucional, señora rectora que tiene el pueblo, de utilizar los mecanismos establecidos en la Constitución. Pero también creo que hay una negociación entre el gobierno y algunos elementos de oposición para que ese referéndum no se dé en el 2016. Vamos a finalizar los comentarios de la audiencia, que son muchísimos y agradecemos la participación de todos ustedes a través de nuestras cuentas, arroba Globovisión y arroba Primera Página Mayor General, con un comentario que envía Jairo Sanguino Rojas. Y le pregunta lo siguiente, general, ante la convocatoria de la Mesa de la Unidad Democrática para la toma de Caracas este 1 de septiembre, solicitando el referéndum revocatorio, usted y Marea Socialista marcharán ese día. No, yo no sé por qué incluye la Marea Socialista. Yo estoy en una... No, no lo incluye, yo lo incluye el señor Jairo Sanguino Rojas. Disculpen, yo estoy en la plataforma de la defensa de la Constitución. En esa plataforma, un gran número de venezolanos y Marea Socialista se ha incorporado para defender la Constitución. Pero eso no indica que el equilibrio de Alcalá, aunque simpatice con los compañeros de Marea Socialista, esté incluido en Marea Socialista. Y así como no lo están los otros compañeros, y como hay varios compañeros que simpatizan con Marea Socialista, pero yo no tengo ninguna actividad, a excepción de la defensa de la Constitución, con los compañeros de Marea Socialista, que desde aquí les di un saludo. Me quedan segundos para despedir la entrevista y me quedan dos preguntas, general. ¿Usted es un chavista decepcionado o se considera de oposición? No, un chavista, yo soy el mismo chavista. Yo soy el mismo chavista que formó Chávez, que formó el comandante Arias Cárdenas, que hoy se olvida de eso, que formó el calor de esos 20 años previos al proceso del 4 de febrero, que se formó durante estos 17 años y que continúa siendo chavista. Yo creo que hay unos que hoy dirigen lo que llaman el chavismo, que no tienen nada de chavista. Durante los últimos años, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha denunciado a varios militares de estar vinculados presuntamente con actividades ilícitas, con bandas de narcotraficantes en este caso. La última denuncia que se hizo, incluso se declaró como profugo en la justicia el mayor general Néstor Revelor, quien hoy es el ministro de Interior y Justicia designado por el presidente Maduro. ¿Podría usted investigaciones en el ámbito militar para que en aras de la transparencia se averigüe si están o no vinculados con este tema? Yo también soy objeto por parte de la oficina de la OFA, de narcoterroristas. Yo desde el momento de salir de esa lista procedí a defender mi nombre con relación a las votaciones que me hicieron. Y he venido haciendo todos los pasos necesarios para defender el nombre de Alcalá Cordone, porque no tengo ninguna relación con el narcotráfico, sino solamente luché contra el narcotráfico. Pero aquí en el país se tienen que dar todas las investigaciones. Si yo se he señalado lo primero, y lo que yo hice, acudí a la Fiscalía del país, yo necesito que a mí me investiguen si yo tengo alguna relación con este tema del cual se me acusa. Y que evidentemente ha dado el detinte político. Y no tengo ni temo por ningún tipo de investigación. Y aquel que se sienta librado de esos hechos tiene que hacer lo propio. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Al mayor general Clivel, Alcalá Cordones, por acompañarnos acá en primera página. Nos vamos a ir a... Nos vamos a conectar con nuestra compañía. Gracias.